Cuando te sientes tan bien, a ti te hace ser feliz, aquí todo está al revés Comprende, si quieres suspirar es humedo, viento sobre la tierra al llover O tal vez, tal vez solo tú quieras, sentarte a la orilla arena Puede ser, puede ser, analizar la luna, su reflejo en la laguna, amanecer Disfrutar estar vivo, disfrutar estar solo, disfruto estar contigo, sin ti me descontrolo Por ti yo voy y me rocolo, siguiéndote los pasos, respetando el protocolo Quisiera ser la brisa, tocando tus pestañas, quisiera ser la noche, arropando tu mañana Nuestra inicial en la campaña, yo sea el que te cuide y tú seas quien me acompaña Todos cambiamos, pero no cambiamos todo, disfrutamos, nos amamos, no entendemos el pasado Entonces, ¿dónde he estado? Cuando sueño despierto y cuando duermo he despertado, no Yo te veo en los dos lados, decime el mismo cuento, mando el mismo significado Que por mí no has preguntado, cuando sientas lo que siento dirás dónde había estado Y no es que lo haya yo querido o buscado, solo estoy pensando en ti Por lo tanto te escribí, cuando te he tenido enfrente tengo nada por decir Oh sí, por decir yo soy así, sé muy bien que tú me quieres pues también piensas en mí Si un día sales, vienes, puedes explicar, decir por qué te quedas y el por qué te vas Volvemos la costa como dos aves sobre el mar, verás me siento libre, vamos libremos de mal Enséñame a querer, enséñame a olvidar, enséñame a doler, enséñame a sanar Enséñame a no dudar, señálame la culpa, inculcame a perdonar Dime, ¿te vas o te quedas? 9-5 en la moneda, vamos girarla, veamos en qué lugar queda ¿Qué esperas? ¿Qué tocan allá afuera? Yo cuando estoy tocando, no verte, me desespera Te busco en la cartera, entre las cartas en mis cosas, de invierno a primavera Literal, eres valiosa, sin prisa, por de pausa, en mi brazo reposa Mi amor, eres la causa de este amor, sé cuidadosa Que no hay manera de cambiar, esta manera de querer La vida es pasajera y tú en primera, como debe de Hey, ven, yo ya te guardé el lugar, voy contigo porque quiero ser contigo hasta el final Cerrémosle al fanal, entrémosle al portal Si el tiempo corre lento, dejemos el instrumental Despacio, tú me elevas despacio Cultivo de tu aroma, reactivo a tu pelo lacio Quererme es una cosa, pero amarme es algo más Nunca lo olvide, Rosa, también venimos a amar Hoy no más, solo venimos a amar Lo sentimos estando juntos, no admitimos los demás Si tú se les prefiero, sea conmigo como amigos Dime, ¿te gustan los chicos o te llevo a cortar higo? Que haya sea todo contigo Y más allá de aquel latido que ha perdido los sentidos Por la falta de testigo Descalzos, caminemos descalzos Así lo haré, no olvidaré agradecer el vistazo ¿Qué pasó? Tal vez diré que pasó Un corazón partido, miro, esquivo los flechazos Chau, chau ¡Gracias!